Muy buenas noches a todos. Comienza una nueva edición de La Huella del Crimen. El primer suceso que vamos a compartir con todos ustedes ha tenido lugar en Granada. Un hombre intenta hacer volar una casa y con su madre dentro. La policía local de Santa Fe, que es el lugar en el que ha tenido lugar este suceso, interviene tras el intento de un hombre de hacer explotar su casa con su madre dentro, ojo, utilizando bombonas de botano y braseros eléctricos. Y rescata a una niña de seis años. Estaba en una jaula de perros. Sufría hipotermia, tenía llagas profundas y estaba en un estado realmente depauperado. El caso realmente conmociona por la brutalidad que ha sucedido en Pensilvania y los estudios realizados a la criatura revelan que la niña ha sufrido torturas extremas. Y el magrebí que atacó a diez mujeres, recuerdan, en el metro de Barcelona, a una de ellas, de un puñetazo, le revantó un timpano. Como les contábamos ayer, este individuo afortunadamente ha sido enviado a prisión. Otra cosa es el tiempo que vaya a tardar en salir, claro está. El juez acusa a este ser de trato degradante y de lesiones, mientras la víctima se enfrenta a la posibilidad de perder la audición de uno de sus oídos para siempre. Y detenido por novena vez, no por primera ni por segunda, no. Por novena vez uno en marroquí por robar en un banco de Granada. El propietario del local sorprendió a este individuo saliendo con la caja registradora y la recaudación, logrando detenerlo con la ayuda de transeúntes antes de la llegada de las autoridades. A pesar de forcejear, el ladrón fue arrestado y puesto a disposición judicial. Sumando, esta es su novena detención. Y un bebé de siete meses en estado muy grave con lesiones compatibles con un maltrato. La policía ha arrestado en Palma a los padres de este bebé de siete semanas por sospechas de maltrato, después de que el lactante ingresara en el hospital con múltiples fracturas graves, todas ellas compatibles con el síndrome del bebé zarandeado. Y condenado un menor a seis años de internamiento. ¿Por qué? Porque el menor mató de una brutal paliza a un hombre en Tarragona. Según la sentencia, este individuo menor junto a otro de 19 años abordaron a la víctima en la plaza de Batea, en Tarragona, golpeándola brutalmente en una zona boscosa, donde la víctima falleció dos días después por un traumatismo cranoencefálico. Los agresores se grabaron golpeando a la víctima y difundieron el vídeo con ánimo de humillar. Y dos detenidos, uno de ellos menor, otra noticia relacionada con menores, en este caso por agredir a un alcalde. Ha sucedido en Aranda de Duero. El incidente tuvo lugar cuando el alcalde intervino para detener un altercado, siendo golpeado, sufriendo múltiples hematomas y una enorme inflamación mandibular y cinco años de cárcel para un hombre que abusó de su sobrina. Estos hechos ocurrieron mientras que la niña tenía entre cuatro y ocho años. Según la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, el hombre aprovechó la oportunidad durante todos estos años de estar solo con la niña para realizar abusos sexuales, agrediéndola y además exponiéndola a material pornográfico. Y muere un futbolista. Ha muerto fulminado en Indonesia mientras que estaban jugando un partido amistoso. Se ha convertido en auténtica tragedia este partido cuando Septyan Rajara, de 34 años, ha sido fulminado por un rayo mientras caminaba tranquilamente por el campo. Las impactantes imágenes captadas en vídeo muestran el momento exacto del fatal suceso que pronto, como todos ustedes pueden imaginar, se ha viralizado globalmente. Señoras, señores, esto es La Huella del Crimen. Bienvenidos a todos. Con nosotros hoy se encuentra Susana Sánchez. Ella, como ya conocen ustedes, es portavoz de Jupol, es policía y la verdad es que, como en el caso de ayer, con la presencia de otro policía en el estudio, pues es como anillo al dedo para los días que estamos viviendo desde este fin de semana. Bienvenida Susana. Y antes de iniciar el sumario de los casos que tenemos preparados para hoy, que hemos anunciado a nuestros telespectadores, naturalmente en este tu programa, pues, quisiéramos conocer cuál es la situación del cuerpo, del sindicato y supongo, naturalmente, querrás adherirte y trasladar tu más sentido pésame. Naturalmente, no puede ser de otra manera. Llevamos consternados desde el viernes, desde Jupol, ya lo hemos dicho en redes sociales, en comunicados, pues nuestro más sentido pésame a los familiares, a los amigos, a todo nuestro cuerpo hermano de la Guardia Civil por el lamentable asesinato de estos compañeros. Y, bueno, pues como portavoz de Jupol, lo que llevamos diciendo, que se nos considere profesión de riesgo, que no somos considerados profesión de riesgo, que se declare... Lleva poderosamente la atención que un trabajo como el de la policía no sea considerado un trabajo de riesgo, si estáis corriendo riesgo continuamente. Y, además, recordamos que la policía no se puede defender, porque si se defiende, pierde el trabajo. Y hay algunas personas que, lamentablemente, ante ese miedo a lo que pueda suceder o a que un juez determine que se ha sobrepasado en su acción, pues prefieren poner en riesgo su vida. Es lamentable, esto es España, ¿no? A ver, pues esto es así y lo que venía comentando, pues que se declare toda esa zona de especial singularidad, pues para que requiera un tratamiento específico. Y, bueno, pues insistir, indicar, decirle al Ministerio del Interior, al Gobierno, que ellos bien lo saben, que se pongan más medios personales, más medios materiales, pues para que esta situación y que se luche efectivamente contra el narcotráfico y que esto no puede volver a ocurrir. Desde Jupol, durante el fin de semana, realizasteis un comunicado pidiendo que se depuraran responsabilidades que hasta el momento, desde luego, no se han depurado en absoluto, ¿no? Que se depuren responsabilidades, pues si en este caso tienen que ser responsabilidades políticas, pues que asuman estas responsabilidades, porque esto no puede suceder. Nosotros somos los garantes de la seguridad, somos las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, los protectores del bien, entonces tienen que estar con nosotros, se nos tienen que dotar de medios materiales, por supuesto no se puede decir a luchar contra narcotraficantes con una lancha de goma, con una zodia de este sentido, que hasta lo hemos visto todos, lo habrás visto, esto que lo hemos estado comentando en los vídeos que salen grabando el hecho en cuestión, como decía uno, mira, pues si es que van con una lancha de goma, bueno, pues con los medios que tienen, pues efectivamente, con los medios tan nefastos de los que disponemos y aún así se lanzan estos compañeros al mar, pues a hacer su trabajo como buen servicio público del que somos y en este caso del que son, pero claro, ahora dejan huérfanos a niños, familias destrozadas y al fin y al cabo a policías consternados, porque estamos hechos polvo. Lo entiendo desde luego, supongo que a partir de estos momentos alguien ha dicho que podría establecerse un antes y un después, ¿qué confianza tienes? En que naturalmente se tengan en cuenta vuestras reivindicaciones, que por cierto, los telespectadores de la huella del crimen han sido testigos desde que hemos arrancado esta temporada y en temporadas pasadas también, por supuesto, las reivindicaciones continuas que hace la policía, que hablan exclusivamente de recursos técnicos y de recursos humanos, con independencia de que quieran una jubilación digna como todo hijo de vecino, vamos, y una equiporación salarial. Pero bueno, a lo que vamos fundamentalmente es que, vamos, yo verdaderamente no he dejado de escuchar en este programa esa reivindicación. Necesitamos recursos técnicos y recursos humanos y que de pronto que se choten los delincuentes sobre los recursos que tiene la policía en España, hombre, verdaderamente, a mí me avergüenza. Pues es lamentable. A mí me avergüenza. Lo que venimos diciendo y, claro, pues ahora, pues esas familias, pues cómo están. Y bueno, esperemos que se tome y que se dé una solución pues lo antes posible a estos temas que venimos diciendo. Pues bueno, vamos a ver que así sea. De todas formas, se está pidiendo en esa depuración de responsabilidades. Muchos se está pidiendo, lógicamente, la dimisión del ministro Marlaska, del ministro de Interior, porque algo tendrá el tipo que ver en todo esto, digo yo. O es que al final volvemos a lo de siempre, ¿no? Queremos los cargos, pero no queremos las cargas. Claro, así se la ponían a Felipe II, ¿no? Que decía aquel... Pues arrancamos. Vamos con ese primer suceso que les comentábamos en el sumario del programa. Ha tenido lugar en Granada y es verdaderamente brutal. Se trata de un hombre que ha intentado hacer saltar su casa, deflagrar su casa con su madre dentro. Según la sentencia, como les decía, este individuo ha intentado con bombonas de butano y braseros eléctricos a organizarse una especie de bomba, entiendo, ¿no? Ahora nos explicará Susana si efectivamente esto es posible, pero ojo que tenía este señor un verdadero arsenal. Lo hizo, se marchó, finalmente fue apresado por la policía, intentó suicidarse y este hombre en estos momentos está en el hospital, no está detenido al parecer por este motivo y la madre pues también está en una situación complicada, pero creo que mejor que él. Sí, parece ser que sí. Entonces lo que quería yo creo este señor pues era acabar con la vida de su madre, un nuevo caso de nuevo de violencia doméstica y bueno, pues lo que venimos comentando en todos los programas, el aumento que se está generando de casos tanto de violencia de género como en este caso de violencia doméstica. Fernando Sancho, muy buenas noches. Vamos a buscar más información y más análisis sobre este suceso que ha tenido lugar en Granada y que la verdad en la localidad de Santa Fe yo creo que están abrumados, ¿no? Muy buenas noches María José. Muy buenas noches. Bueno, es que no es para menos porque es un pueblo de Granada y claro, el hecho es verdaderamente terrible porque solo pensar en las consecuencias de lo que habría podido pasar con varias bombonas de butano que no era una sola bombona de butano pudieran haber explosionado posiblemente hubiera habido muchísimo mayor destrozo de lo que a lo mejor el propio sujeto hubiera previsto, ¿no? No sé exactamente cómo era la vivienda pero vamos, que seguro que otras viviendas esas bombonas colindantes se habrían visto afectadas con toda seguridad yo creo que, bueno, hay que estar verdaderamente mal yo no sé las motivaciones porque verdaderamente las informaciones no se han reflejado las motivaciones que han podido llevar a este tipo de circunstancia Así es, está la investigación abierta, Fernando por eso supongo que tenemos pocos datos bueno, salvo que el individuo tiene 40 años un hombre joven, pero sobre las motivaciones como bien dices, Fernando la verdad es que nada se sabe o si era una familia conflictiva en el barrio No, no se sabe y además tampoco sabemos exactamente solo buscaba matar a su madre octogenaria o quería también matarla y suicidarse porque luego al parecer el intento de suicidio no sé exactamente por qué ha sido o si iba, digamos, coordinado, ¿no? Es decir, voy a llevarme por delante a su madre y después me he suicido La verdad es que es un hecho que pone los pelos de punta Hay que tener una, para buscar ese tipo de situación que hace volar toda la casa no solo tu casa, sino lo que haya podido llegar alrededor con varias bombonas de butano dejándolas abiertas con braseros programados bueno, lo que pasaba por la cabeza de ese individuo tenía que ser verdaderamente tremendo 7, concretamente 7 hablábamos, ¿verdad? de un número elevado de botellas de butano eran 7 que junto a estos hornillos braseros, perdón braseros eléctricos pues quería hacer una deflagración absolutamente brutal todo esto además lo ha evitado una vecina hasta donde conozco, ¿verdad, Fernando? Ha sido una vecina porque claro, ahí el olor era ya una cosa con tantas bombonas de butano pues en todos los gases pues el olor era verdaderamente llamaba la atención y afortunadamente se ha podido evitar algo que podía haber tenido unas consecuencias incluso mucho más allá que la propia vivienda, ¿verdad? porque 7 bombonas de butano dan para una deflagración y para una explosión muy importante, ¿no? La verdad que ha sido una suerte esta vecina que ha podido llamar en fin, y avisar para que se pudiera detener esta auténtica barbaridad a qué forma además de intentar bueno, es que hay veces que es difícil, María José meterse en la cabeza con mucho que lo intentes según qué tipo de conductas según qué tipo de personas, ¿verdad? Sí, sí, sin ninguna duda, Fernando muchísimas gracias como siempre arrancamos el programa contigo y con este suceso que nos hace reflexionar sobre qué hay en la cabeza de personas que salen cada día tranquilamente de su casa a comprar el pan es que no se entiende no se entiende Gracias Tremendo A ti, Fernando siempre Gracias Buenas noches es muy normal es muy normal que la policía de pronto os enfrentéis a situaciones como esta porque claro supongo que siete bombonas de butano y un número de braseros que desconozco yo creo que es una combinación mortal A ver, esto es una barbaridad sí que es verdad que la policía las fuerzas y cuerpos de seguridad policía local que en este caso fueron los primeros intervinientes estamos acostumbrados a tratar con personas con estados de enajenación mental que imagino que este señor era lo que tenía porque solamente se le puede ocurrir a una persona con una especie de locura porque bueno en concreto yo creo que ya lo tendría planificado el deshacerse de su madre entonces pues pero vamos sí que estamos muy acostumbrados a tratar con este tipo de personas Bueno el segundo caso congela el alma se trata de una niña la han rescatado apenas tiene 6 años y la han rescatado de una jaula para perros ¿cuál es la situación en la que la han encontrado absolutamente desnutrida hambrienta como pueden ustedes imaginar a consecuencia de esa desnutrición llena de llagas con hipotermia? Vamos a vamos a por más detalles parece que desde luego la maldad humana créanme no tiene límites pero de vez en cuando sale a la portada de los periódicos un caso que como el que les contamos que conmociona por por la gravedad por la crueldad de los hechos es el caso de de dos personajes Jacob William y Mimi Ann Frost de 33 años que fueron detenidos en Pensilvania por matar por matar perdón de forma como pueden ver absolutamente cruel a su hija de de seis años vamos ahora a por más datos y a por más detalles pero que situación en una jaula para perros bueno este es un caso aterrador es verdad que parece ser que vivían seis seis niños vamos cuatro de ellos eran hermanos y la niña parece ser que era como la oveja negra pero vamos menudo menudo historia unos tratos absolutamente degradantes vejatorios la hacían todo tipo de 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 locuras al final y esto nos viene un poco a la cabeza el tema de la casa de los horreres de de colmenar viejo del médico aquí en Madrid aquí en Madrid que fueron detenidos había un número importante de hijos eran como creo recordar que eran ocho hijos que el padre era médico del hospital Gregorio Marañón y hace pocos días se produjo un registro de la vivienda por el tema de material que tenía el padre por un hurto y tenía material del hospital y se ha procedido a hacer el registro estos niños ahora están que los tiene la comunidad de Madrid acogidos de acogidos régimen de acogida sí pero claro era una casa pues de bueno ya lo hemos visto de los horrores que les tenía como en un semisótano que estaba todo muy sucio excepto su su despacho de médico Hugo Hacha muy buenas noches muy buenas noches hola la verdad es que estamos sobrecogidos por esta por esta noticia que ha tenido lugar en Pensilvania supongo que las reacciones estarán estarán pidiendo justicia para esta criatura bueno primero sí por las circunstancias específicas porque definitivamente es parte del horror el problema fundamental con este tipo de situaciones es que tienen un patrón repetitivo ustedes tal vez no lo siguen en el cotidiano pero hay una larga lista de casos similares que se han dado en los Estados Unidos y que encienden varios debates varios debates con relación a leyes que debido a la influencia de gobernadores de gobiernos en condados de autoridades locales de determinadas tendencias han ido creando una posición más laxa frente a este tipo de delitos creo que hechos como este despiertan en la opinión pública norteamericana un sentimiento de que es necesario repensar la aproximación a los delitos a los infractores al sistema penal porque no está siendo claramente debidamente aplicado ni debidamente seguido así que no es un hecho anecdótico como pudiéramos pensar en un programa como este dedicado a la crónica de sucesos que lo hemos elegido porque nos ha parecido extraordinario y no ordinario pero sin embargo parece ser que es más frecuente de lo que cabría imaginar bueno separando dos cosas claras el evento es extraordinario desde el punto de vista de lo execrable desde el punto de vista de lo deleznable del hecho en sí a lo que me refiero es que no es el primero lamentablemente no creo que vaya a ser el último y nuevamente desgraciadamente ha habido una tendencia en una serie de estados de condados de áreas en los Estados Unidos hacia la flexibilización hacia la relativización hacia la justificación de determinados tipos de conductas que dificultan la labor de las autoridades se lo digo con conocimiento directo de causa ni área de investigación profesional era exactamente Hugo lo mismo que estaba diciendo yo no me habré no me habré sabido expresar justamente decía eso que al parecer es un hecho más frecuente de lo que cabría imaginar por los motivos naturalmente que tú también has expuesto y dentro de que efectivamente aún horroriza más la posibilidad de leer noticias sucesos de estas características en tanto en cuanto al que nos ocupa a esta criatura que tenían en una jaula ¿se sabe algo Hugo de la familia? ¿de la situación del entorno? por el momento solamente lo que ha sido publicado se ha tratado de preservar cierta información también por las características del caso en sí en general en estos casos y vuelvo ahora sí no a referirme a este en específico sino hacia atrás han habido casos de menores en estas condiciones han habido casos de grupos de menores en estas condiciones han habido casos en que este tipo de delitos se ha visto compuesto por otro vamos a decir concurso de crímenes que han involucrado de abuso sexual y otro tipo de circunstancias la verdad es que en un primer momento lo primero es el horror es el impacto que ocasiona en la opinión pública pero vuelvo a reiterar enciende un debate con respecto al tratamiento a la prevención y a una relativización que debilita el sistema tanto en la prevención como en el tratamiento y seguimiento para que este tipo de situaciones se puedan por lo menos paliar prevenir o en caso necesario cuando ya han sucedido como estos castigar y punir de una forma adecuada a eso me refería cuando supongo que el entorno está pidiendo justicia en la línea de este comentario que nos estabas haciendo Hugo esta niña al parecer no recibió atención pediátrica pero sobre todo no fue al colegio quiero decir no hay un control porque escuchándote hablar me ha saltado esta este factor adelante es que la niña no había sido escolarizada no tenía ya 6 años bueno otra vez yo no en el escaso tiempo y tú lo sabes muy bien a veces el tiempo es un tiempo en televisión yo no te puedo detallar la cantidad de casos a donde menores en ocasiones múltiples víctimas han sufrido similares circunstancias lo que nos vuelve de nuevo y perdón por ser reiterativo a la situación del repensamiento de determinadas conductas desde el punto de vista de ser más estrictos ser más severos ser también un poco menos tolerantes ojo no estoy abogando por la intolerancia me refiero a ser menos tolerantes en función de lo que le permite a las personas que tienen para mí esto es una opinión muy personal una situación de psicopatía porque me resisto a pensar que un ser humano normal pueda someter a una criatura a las condiciones que la víctima tuvo que sufrir y que también encienden el otro debate que a veces se usa como justificación en Estados Unidos que es el de la salud mental creo que hay que buscar un equilibrio y hay que ser un poco más proactivos un poco más severos y un poco menos tolerantes para que este tipo de casos no se repitan con la frecuencia que lamentablemente se han dado Hugo muchísimas gracias por atendernos especialmente hoy me consta que estás de viaje y has hecho un alto en el camino para atender la huella del crimen muchísimas gracias de corazón un placer a tus órdenes gracias muy buenas noches la denuncia porque claro ustedes se plantearán como yo bueno como como llega la policía como se hace encargo de esta criatura muy interesante además ese debate ese melón que ha abierto con tanta claridad Hugo Hacha y se preguntarán bueno que ha sucedido ¿no? ¿por qué porque han recuperado a esta niña? ¿por qué han conseguido rescatarla? pues fíjense ustedes la denuncia la realizaron los sanitarios el pasado ya 7 de enero cuando acudieron al domicilio conyugal para atender a un menor que se había desmayado los padres no dejaron a los profesionales médicos entrar en la casa pero las condiciones en las que se encontraba la niña hicieron saltar todas las alarmas la menor fue trasladada de urgencia apareció con el cuerpo lleno de llagas desnuda desnutrida con sepsis una infección en cadena en todo el cuerpo para que puedan imaginarlo y con hipotermia los dientes de la víctima también estaban agrietados y podridos solo tiene 6 años es espantoso la verdad pero yo aquí lo que quería resaltar que lo ha dicho el colaborador lo importante que es la prevención en estos casos y el tener la mentalidad de que lo que pasa en casa no se queda en casa entonces apelar a que si los vecinos ven comportamientos extraños pues bueno aquí en España pues el sistema es distinto hay un mayor control si un niño no acude y está en edad escolar al colegio pues se toma medidas allí en Norteamérica pues es lo que lo que estaba comentando el colaborador que es otro sistema que es como un poco más que cada uno en su casa tiene su intimidad y no se abre para afuera lo que pasa pero aquí pues es muy importante el prevenir este tipo de casos imagínense como últimos datos que verdaderamente les va a congelar el alma la madre la madre ataba a esta criatura las manos y los pies y se negaba a lavarla también otros son testimonios de la casa otro de los niños dijo que la pareja dejaba a la niña encerrada desnuda y sin comida y le decían que tenía que comerse sus propios desechos bajo la amenaza de que sería castigada si trataba de huir para conseguir comida había pruebas además de que algunos de los niños que vivían en la casa habían participado de abusos con esta niña bueno terrible insisto ha sucedido en Pensilvania y como en el anterior caso es increíble que estemos rodeados de personas que salen a la calle a comprar el pan vuelvo a poner el mismo símil cuando son capaces de hacer estas barbaridades en su día a día tremendo en fin colacel antiox que llevamos muchos disgustos encima las arrugas y los disgustos son malos para la piel y para el envejecimiento supongo que lo saben ¿verdad? las arrugas superficiales la flacidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno en nuestro cuerpo colacel antiox de mundo natural es un complemento alimenticio que aporta fíjense colágeno hidrolizado puro de alta absorción antioxidantes además de vitamina C que es una vitamina esencial que contribuye a la formación de las proteínas de relleno de la piel como son el colágeno la elastina la tropoelastina o el ácido y alurórico gracias a su completa composición un sobre al día de colacel antiox produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares confía en colacel antiox mucho más que colágeno de venta en tiendas especializadas en el 91 446 0000 y en parafarmaciasmundonatural.es nos vamos pero volvemos la huella del crimen hoy no ha hecho más que empezar no ha hecho más ¿Tiene los cajones de su cocina llenos de cuchillos, pero ninguno de ellos corta como debería? Es el momento de dejar de aplastar la comida en vez de cortarla. Y esto se debe a que muchos afiladores no afilan realmente, sino que destruyen la hoja. Le presentamos Bavarian Edge, el revolucionario afilador que cuenta con dos brazos elásticos independientes para afilar cualquier cuchillo en tan solo unos segundos. Si le gusta cocinar con cuchillos afilados, entonces necesita el Bavarian Edge. La diferencia con otros afiladores está en sus dos brazos elásticos independientes fabricados con una aleación de tungsteno y carbono que se adaptan a cualquier tipo de cuchilla para conseguir siempre un afilado perfecto, siendo el único afilador capaz de afilar cuchillos de sierra. Hemos destrozado este cuchillo intentando cortar este bloque de hormigón, pero solo son necesarias unas pasadas entre los brazos elásticos de Bavarian Edge y volverá a estar tan afilado que podrá cortar un zapato sin ningún problema. Sus cuchillos volverán a cortar, a hacer filetes, picar, trocear y hacer dados con la misma facilidad que lo hacían el día que los estrenó. Este filete congelado está tan duro como una piedra, por lo que con un cuchillo para untar mantequilla no podemos cortarlo. Pero solo necesitamos unas pasadas por Bavarian Edge y estará tan afilado que podrá cortar este filete como un cuchillo caliente entra por la mantequilla. Bavarian Edge lo afila todo. Hemos cogido la tarjeta de crédito y hemos intentado cortar el tomate, una misión imposible. A continuación pasamos unas cuantas veces la tarjeta por nuestro Bavarian Edge. Ahora está tan afilada como una cuchilla, por eso corta fácilmente. La diferencia con otros afiladores está en sus dos brazos elásticos independientes fabricados con una aleación de tungsteno y carbono que se adaptan a cualquier tipo de cuchilla para conseguir siempre un afilado perfecto, siendo el único afilador capaz de afilar cuchillos de sierra. Otros afiladores de cuchillos podrán costarle más de 100 euros, pero si llaman ahora, Bavarian Edge puede ser suyo por el magnífico precio que aparece en pantalla. Además, si llama en los próximos 5 minutos, podrá conseguir su segundo Bavarian Edge a mitad de precio. Pero dense prisa porque esto no es todo. Las primeras 300 personas en hacer su pedido no tendrán que pagar los gastos de envío. No pierda más tiempo y llame ya. Una noche larga de fiesta con los amigos. Has terminado cansado y con una copa de más. Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es ¿Quieres proteger tu sistema inmunitario de la gripe, COVID y otras enfermedades? Inmunad Z es un complemento elaborado con zinc y base de vitaminas C1, B6 y D3 que permiten aumentar las defensas y mejorar las respuestas del sistema inmunitario. Además, posee antioxidantes que reducen el envejecimiento y mejoran el estado de ánimo. Con Inmunad Z, las defensas al poder. Acércate a tu tienda más cercana o visita la web naturhaus.es Hotel Las Dunas Un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol En primera línea de mar Situado en un oasis de armonía, tranquilidad Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes Desconecta del estrés y la monotonía del día a día Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa El más exclusivo de toda la Costa del Sol El más exclusivo de la Costa del Sol Ayer les hablábamos del Magrebí que le había emprendido A patadas, a golpes, a puñetazos Fundamentalmente contra 10 mujeres en el metro En el andén del metro de Barcelona Hoy tenemos más datos que compartimos con todos ustedes La décima víctima Ustedes recordarán Le dio tal puñetazo en el oído Que le rompió el timpano La mujer era una joven Que estaba escuchando La vemos en estos momentos En pantalla Estaba escuchando música tranquilamente Con los auriculares puestos Ahí vemos a la bestia Acercarse Y no se da cuenta Hasta que la golpea Cobardemente por la espalda Como pueden haber visto Bien Esta mujer puede Bueno Puede perder la audición Solo en ese momento Algún pasajero De todos los que habían presenciado Las agresiones previas Se levanta de los asientos De la estación Para frenar Al agresor Que se dirige hacia ellos Para atacarles Los viajeros responden Con una tímida patada Finalmente se arman de valor Para perseguirle Pero la mayoría Huye del andén El incidente termina Cuando los vigilantes de seguridad Retuvieron al agresor Y se lo entregaron A los mozos de escuadra Que lo identificaron Y lo dejaron ir Al no haber ninguna denuncia De las víctimas En este momento Bueno Ayer ya nos pronunciamos Sobre lo que nos parecía Que a la luz De este vídeo Un cuerpo De seguridad del estado O los niños de la Coca-Cola No sabría ya Cómo catalogar A este cuerpo De la policía Los mozos de escuadra O sea Dejan irse A este tío O sea Ustedes ven Este vídeo Son policías Y le dicen al señor Márchese Total Si Tampoco ha pasado mucho ¿Y se les paga A los mozos de escuadra? ¿O pagan ellos Porque están haciendo prácticas? ¿Cómo es la cosa? A ver Esto realmente Que se le identifique En un primer momento Si es cierto Que han visualizado Este vídeo Y luego no le detienen Tras verificar El parte de lesiones De esta señora Pues no sé Es un poco sorprendente Porque vamos A esta señora Ahora mismo Le han roto el tímpano A este Este sujeto Por llamarle De alguna manera Pues ahora mismo Probablemente En el juicio Se declarará Insolvente Mogollón antecedentes penales Esperemos que le metan En prisión Y que cumple condena Esperemos Habrá que apelar A ello Pero claro Esta señora La víctima Ahora ¿Quién le paga Todo el daño Que le ha ocasionado Esta persona? Esta joven Estaba tranquilamente Escuchando música Con sus auriculares Pues vete tú a saber Dónde iba Y ahora tiene que Ahora tiene que aprender A vivir sin escuchar Y con un Con un tímpano Reventado Porque Porque este individuo Que está en España Me gustaría saber Por qué Porque tiene antecedentes ¿No? Sí Tenía antecedentes penales Y luego pues el trauma psicológico Que va a tener la La víctima Ya no solamente Por la discapacidad Que la va a generar El perder Audición El perder el tímpano Sino pues El trauma psicológico Que imagino Que tú estés tranquilamente Y te den ese Golpazo Ahí sin comerlo Ni beberlo Y que él se vaya De rositas Vuelvo a repetir La misma pregunta Tenía antecedentes Sí tenía antecedentes Sí tenía antecedentes Pero claro Pero como muchos Delincuentes Que están en este país Que tienen antecedentes Y que campanas Susanchas Eso lo estamos viendo El aumento de criminalidad Pero claro El hecho de tener Antecedentes Policiales Si no hay Un juicio No hay una condena Pues Pues están en la calle O sea Para que nos enteremos Así como legos Que somos todos De acuerdo Bien Vamos a ver Hay un individuo Un magrebí Que ataca A diez mujeres De la manera brutal Que ha atacado En Barcelona Este individuo Ya tiene antecedentes Esto la policía Los Mossos de Escuadra Que son los encargados De guardar el orden Ni saber Ni saber qué hacer Con los buenos Y con los malos En Cataluña ¿Verdad? Los Mossos de Escuadra Ven el vídeo Ve que tiene antecedentes Porque supongo Que esto Se sale Me imagino En la base de datos Que constan Los antecedentes Y nada Y lo deja otra vez Que campe Por la rambla De Cataluña Arriba Rambla De Cataluña Abajo Esto parece una broma O sea Yo no sé Si este programa Lo ven en cualquier país Civilizado Normal Una cierta decencia Deben estar flipando A ver La verdad Es que A mí me resulta sorprendente Que no Le detuvieran En el mismo momento Que le identifican Pues no lo detuvieron Visualizando el vídeo Pues mira Te lo voy a volver a leer A ti Al resto de los telespectadores Para que no quede ninguna duda El incidente terminó Cuando los vigilantes De seguridad Retuvieron al agresor Y se lo entregaron A los Mossos de Escuadra Que lo identificaron Contestación a nuestra pregunta Al identificarlo Tenía antecedentes Claro Yo muy lista No A lo mejor No me No No me dan un Oscar Pero Pero si lo identifican Si lo identifican Significa Que saben quién es Sí, sí, sí Pero como tantas Saben que es reincidente Sí, pero dependiendo De qué antecedentes Tenga esta persona Que es que No sabemos los antecedentes Pero que no la han pillado En una tienda de chuches Que no la han pillado En una tienda de chuches Comprando Comprando Yo qué sé Pecetas Ya Es que Le han pillado Agrediendo brutalmente A mujeres Y a una de ellas Le ha reinventado El tiempo Y le ha condicionado La vida Si le identifican Y tiene antecedentes Policiales Y ven este vídeo Qué carajo Hacen los Mossos de Escuadra No lo entiendo Parece miserable Y estos son los que Cobran más que vosotros Sí, cobran bastante más Que nosotros Que es lo que Llevamos luchando Desde hace seis años La equiparación salarial Que necesita La policía nacional Efectivamente Pues esto es un acto De torpeza De todas formas Había una noticia Que me la reservaba Además para mañana Que decía algo así Como que Barcelona ya se ha convertido Tenemos a una policía Probablemente En una de las ciudades Más peligrosas De España y de Europa Ojo A ver, Barcelona Pero bueno, Barcelona Y lo que vengo Yo diciendo En muchos programas Que el aumento De criminalidad Que estamos teniendo Desde aquí No lanzar un mensaje De inseguridad Ni muchísimo menos Pero sí que es verdad Que se necesitan Pues más medios Personales Y más medios Lo que venimos diciendo Con respecto al Suceso de los compañeros Asesinados De la Guardia Civil Que se necesitan Más medios personales Y materiales Porque está aumentando La criminalidad Pero de manera exponencial Entonces se tienen Que poner todos los medios Para que esto no suceda Y para que Estas personas Pues Si tienen antecedentes Pues que se les Que se Hay un endurecimiento De las penas Habrá que ver Por qué Este tipo Está en libertad Que horror Cuando conocíamos La noticia La matado La matado Diga usted Esta persona Tiene que aprender A vivir Con un Con una Pues probablemente Psicológicamente La tardará Psicológicamente Por supuesto Pero es que perder Un órgano Perder la audición Condiciona la vida Es una vergüenza Es algo terrible Y este tío Tenía antecedentes Y que no se le olvida A nadie Los Mossos de Escuadra No lo detuvieron No detuvieron A este tipo Eso es lo que hacen Los Mossos de Escuadra Vergüenza Vergüenza nacional Vergüenza de policía Venga Vamos a Dejar Barcelona Nos vamos a Granada Porque vamos a encontrar No voy a decir Un caso parecido Porque Lo de esta bestia parda De Barcelona No tiene nombre Pero fíjense Lo he traído Con toda la intención En la noticia Detenido por Novena vez Novena Un marroquí Con antecedentes Por robar En un bar de Granada El robo Tuvo lugar A finales De la pasada semana Sobre las 23.30 Cuando el propietario Del local Se encontraba En la vía pública Frente a la entrada De su negocio El hombre Observó a un individuo Salir del establecimiento Con la caja registradora E intentando Emprender la huida El dueño Salió tras él De manera valiente Y con ayuda De otras personas Que se encontraban En la calle Lograron darle alcance Interceptándolo Y llevándolo De nuevo Hasta el local A la espera De la llegada De la policía Bueno El tipo No paró De forcejear Con la policía Bueno Acumula 8 detenciones Anteriores Y bueno Ya ha sido puesto A disposición De la autoridad judicial Que por aquellas cosas De que lo que sucedió Una vez Sucede más veces Si ha sido detenido 8 veces Se lo han puesto En la calle La novena Porque va a ser distinta Ya A ver si que es verdad Que esta persona Logró escapar Del local Vamos Se llevó la caja Registradora Se escapó Y luego Desde aquí Indicar El gran trabajo Que han hecho Mis compañeros De policía Nacional En Granada Que le interceptaron En el centro De Granada Y ya le detuvieron Efectivamente A ver si esta vez Si tiene Los antecedentes Policiales Relacionando El caso Anterior Que tenía Pues nueve Antecedentes Policiales Marroquí De 25 años Pues a ver Si ya Se le pone A disposición Judicial Y ya se le establece Una condena Acorde con los hechos Y con lo anterior Y que le metan En prisión Porque es que si no Pues seguimos Con lo mismo Campando a sus anchas Y aumentando La criminalidad De manera exponencial Señor Pues vamos Con otro caso Que Da muchísimo Que pensar No es la primera vez En este programa Que hablamos De niños Bebés Maltratados Arrojados A contenedores O como el último Que aparece En una cinta De una planta De reciclaje De residuos Recuerdan Creo recordar Que era en Castilla León Tremendo Pues fíjense Un bebé De siete semanas En estado muy grave Con múltiples Fracturas Por un posible Maltrato La policía Ha detenido En Palma A los padres De De un bebé De este bebé De siete semanas Por un posible Delito de lesiones Tras comprobarse Que presentaba Múltiples fracturas Y ante las sospechas De maltrato El recién nacido Está ingresado Con lesiones graves Que se corresponden Con el llamado Síndrome del bebé Zarandeado Ahora les vamos a dar Más datos Es el término Con el que La policía Suele referirse Cuando ven a un niño Que ha sido Zarandeado Para que todo el mundo Nos aclaremos Sí, el síndrome del bebé Zarandeado Es el conjunto De lesiones Que se producen A un bebé Cerebrales Por zarandearle Entonces en este caso Que fue En Palma Pues ha sido Horroroso Pero bueno Es a lo que Muchas veces Están acostumbrados Los compañeros Que pertenecen A las unidades De familia Y atención Al menor Que siempre lo decimos Que necesitan También dotarles De más medios Personales Porque a veces No dan abasto Lamentablemente De este tipo De sucesos En este caso Pues destacar Pues que Vamos Imagino que No sé si le quitarán A los padres De la custodia Del niño Pasará a disposición De la comunidad Autónoma De Baleares Sí, sí De forma provisional La guarda y custodia La patria potestad Se les ha retirado A los padres Claro Entonces Que menos vamos Sí, que menos Porque pobrecito La verdad Que es impresionante Las investigaciones Apuntan a que Las lesiones Del bebé Pudieron ser Ocasionadas Por los padres Que como les digo Han sido detenidos Como presuntos autores De un delito De lesiones En el ámbito familiar Y llevamos ya Varias Hoy De violencia En el ámbito familiar Tanto a un bebé Como a una mujer Octogenaria La que su propio hijo Quiso quemar viva Dentro de De la casa Es que Lo que Decimos Que va en aumento La violencia De género Está aumentando Pero La violencia Doméstica Que es en este caso Pues de los padres A menores En el caso Que hemos visto De la señora Octogenaria Pues de su hijo Hacia ella Pues lo mismo Va en aumento Entonces pues Desde aquí Pues políticas Un poco De prevención De estos casos Y lo importante Que es Pues la denuncia Claro En este caso Al ser Un bebé Tan chiquitito Pues madre mía Los sanitarios Pues es verdad Que a la mínima Que ven algo raro Pues establecen El protocolo Que ellos tienen Dan aviso A la policía Y ya pues se toman Las medidas Que se tienen que tomar Pero estos casos Son tremendos Que las Que como Te estaba comentando Las unidades De familia Atención Al menos Son las encargadas De investigarlo Pero Y que no No dan abasto Lamentablemente De estos temas Tan Tan escabrosos Llama la atención No solamente El abandono De criaturas En un contenedor Como hemos tenido Que contar En este programa Sino también El maltrato De niños Que naturalmente No parece que sean Muy bienvenidos Al mundo Y llama poderosamente La atención Es cuando menos Verdad Mueve a la reflexión Que tantas y tantas Personas Estén deseando Adoptar a una criatura Y en España Sea prácticamente Imposible Adoptar a niños Españoles Cuando en un programa Como este Estamos viendo Que desde luego Mejor les iría Si pudieran tener Una vida normalizada Y una familia Que les diera amor Ya pues si El problema Pues también está En la educación A los menores Que muchas veces Pues hay gente Que es padre Y no sabe Cómo hacerlo Y ahí está El tema psicológico Las frustraciones Que cada uno tiene Que no es fácil Educar a bebés Educar a niños Pero que claro Pero estas cosas Estas cosas Que no se tienen Que producir Que son Una barbaridad Y condenado Un menor Si antes Hablábamos De reincidentes De extranjeros Que llegan A nuestro país De manera Ilegal Y delinquen Y delinquen Y delinquen Y delinquen Y vuelven A delinquir Ahora hablamos De menores Con dos noticias En las que El común denominador Es la violencia Y la falta De corazón De dos menores Distintos Vamos con el primero Ha sido condenado Un menor A seis años De internamiento Por dar Una paliza mortal A un hombre En Tarragona Un juzgado De menores Ha sido Quien Ha condenado A este Internamiento Luego va a tener Otros dos De libertad Vigilada El menor Por si se lo preguntan Tiene Dieciséis años Y junto A otro individuo De diecinueve Mató De una paliza A un hombre En Tarragona En el municipio De Batea Estos hechos Sucedieron En dos mil veintitrés En su sentencia El juzgado Condena Al adolescente Por un delito De asesinato Otro De amenazas Y también Por trato Degradante También fue Procesado Por el delito De revelación De secretos Al haber grabado La paliza Con el móvil Para difundirla Posteriormente Se ordena Al joven Y a su madre Que indemnicen Con trescientos mil euros De forma solidaria A las hijas De la víctima Y el agresor De diecinueve años Ingresó En prisión Provisional Dos días Después de la muerte Y su causa Corresponde A la jurisdicción De adultos Y llevará Naturalmente Otro trámite Claro El tema Es que son Condenas A un menor De dieciséis años Por un delito De asesinato Que son Condenas Que imagino Que estará En un centro De menores Pues el tiempo Que le haya estimado Pero el problema Es cuando vuelven A salir Lo que hablamos El sistema penal Que tenemos Garantista Y de reinserción Social Entonces Realmente Estos menores Van a volver A cometer Este tipo De delitos O sea Una persona Un niño Porque al final Es un niño De dieciséis años Que comete Estas atrocidades Que fue por una deuda Familiar Que parece ser Que tenía su padre Difunto Y demás Que encima Lo graban Con el móvil Porque claro Encima lo graban Con el móvil Que es tremendo No, no Es que no tiene O sea Tienen media neurona Claro O sea En el cerebro Tienen ausencia total De neuronas Claro Pero esto Donde los demás Tienen un cerebro Ellos tienen un paquete De algodón hidrófilo Claro Pero esto es por el auge De las nuevas tecnologías De la información Y comunicación Que como ya cualquier cosa Que lo que no ocurre En las redes sociales O mediante una grabación De un móvil Parece que no ha ocurrido En la vida real Pues esta gente Comete esta atrocidad Pues lo voy a grabar Para luego difundirlo Y desde aquí destacar Que claro El de diecinueve años Ir a prisión Cumplirá su condena Pero el de dieciséis años Estará en un centro De menores Pero luego saldrán a la calle Y qué va a pasar Con estas personas Pero hay una cosa Que no entiendo Pero vamos Que lo mismo Tampoco Tú tienes esta información No tienes por qué A ver Si el menor Tiene dieciséis años Y ha sido Condenado Por un juzgado De menores A un internamiento De seis años Si a mí Yo soy de letras Pero si Me salen las cuentas Tiene dieciséis años Seis años Es mayor de edad Y con mucho Va a estar En un centro de menores Con veintitantos años Ese es el tema Que claro Luego dependiendo De los centros Pues tienen varios regímenes Entonces pues habrá que ver Vamos a buscar más información Con Polonia Castellanos Polonia Muy buenas noches Hola Muy buenas noches Pues nada Sobrecogidos Todo el rato De verdad Esto es que a uno No le permiten respirar Antes de adentrarnos En más detalles Que seguro Y tu análisis Siempre tan personalísimo Polonia Nos estábamos preguntando Lo siguiente Este individuo Ha sido condenado A seis años De internamiento Sin entrar En lo que Nos pueda parecer Asesinar a un hombre Y que te caigan Seis años de internamiento Por esta paliza mortal Pero Si esta bestia Tiene 16 años Y El internamiento Lo ha Lo ha Lo ha tramitado Un juzgado de menores Va a estar Desde los 16 7, 18 Hasta los 22 años En un centro de menores En principio En principio Sí En principio Es un internamiento Luego habrá que ver El régimen En cómo está En ese internamiento Pero en un centro De menores Disculpame Polonia Es que no tengo Ni idea Y creo que puede ser De interés Sí Con 22 años Con 22 años Un tipo Adulto Que ha tenido De matar A un ser humano Está En un centro De menores En España Siempre Lo que busca El código penal A veces está bien Pero a veces está mal Es que sea Lo más beneficioso Para el culpable A veces lo que pasa Es que deja Las víctimas desprotegidas Claro Si ya hay una medida Que es el internamiento En un centro de menores No puede haber Una medida Diferente Porque estaría Solapando Se estarían Se estaría condenando Por lo mismo Dos veces Si lleva al centro De menores No puede ir A la cárcel Y no hay Hasta donde yo sé No hay ningún convenio Ningún concierto Ni nada Para que Del centro de menores Se pase A una prisión Entonces Pero es paradójico No me ha dado Por pensarlo En otro momento Pero Es paradójico Es raro No soy la única Extrañada No Polonia Claro En principio Es que la condena Bueno No es una condena Tampoco es una medida Correctiva Por decirlo De alguna manera Es esa Entonces Claro Es la ley Más beneficiosa A él Le ha pillado Con 16 años Pero si le llega A pillar con 17 años Y 364 días Hubiese sido lo mismo Y te plantas Ya no con 1 con 22 Sino con 1 con 24 Entonces Al final Es esa medida Correctiva Y al ser una medida No es Es diferente De una pena privativa De libertad Entonces por eso Puede ir a una prisión Sí que entiendo Lo que dices Y tienes toda la razón Porque ya con 22 Con 24 años Que hay algunos Y yo he visto Algunos En centros de menores Y algunos En el juzgado de menores Que serían menores Pero que Abultaban Tres veces yo Por ejemplo Encuéntratelos tú En un callejón O bueno O en plena luz del día La gran vía Que más da Parece ser que Se conocían Había Una Una deuda Y de pronto Este chaval Se mete Y hay otro chaval Más mayor Con 19 años Que este Pues ha seguido Naturalmente Otros cauces Intentan conseguir El dinero Intentan vengarse ¿Qué hay detrás De todo esto Polonia? Pues detrás Hay varios delitos Porque ya no solo Es el de asesinato Que por supuesto Es de los delitos Más graves Que hay en el código penal A mí no me parece El más repugnante Sí que es de los más graves Pero es Es un delito muy grave Porque además Media Por ejemplo Dolo Porque él queda A priori Con este chico De 19 años Para perseguir a la víctima Y para darle muerte Entonces hay esa premeditación Hay ese dolor Ese tratar de conseguir El resultado Que en este caso Es la muerte Por supuesto Aparte hay otro delito Que es el de revelación De secretos Que hasta donde yo sé Graban todo esto Con el móvil A mí se me escapa también Que se quiera grabar Algo así O sea ¿En qué cabeza cabe Que estando matando Una persona Encima lo grave Es para difundirlo Todo orgulloso A mí lo que me ha pasado también Cuando he ido a juicios Contra menores Es que en ocasiones Va el equipo psicosocial Que se encarga de examinar A estos menores Y alguno te dice Bueno Es que no diferencian El bien y el mal ¿Cómo que no? Dices Ostras Esto es una psicopatía ¿Qué hacen en la calle? Esto es mucho más peligroso Porque si ya no saben diferenciar Qué es el bien Y qué es el mal Si están orgullosos De lo que hacen Y encima lo graban Es que No con 22 años Es que este chico Pues a lo mejor No debería estar en la calle O debería estar Con una libertad vigilada Cuando se acabe Esa medida correctiva Porque la violencia Fue tremenda Polonia Se lo llevaron a un bosque Empezaron a darle patadas Incluso cuando ya estaba inconsciente El hombre Sí, sí Es ese ensañamiento también Que es otra de las características Que diferencia Al homicidio Del asesinato Ese dolor Esa premeditación Ese quedar con una persona Para que entre los dos Además Esa indefensión Porque son dos Contra una víctima Quedar con ella previamente Buscarle Le estuvieron persiguiendo Por toda la ciudad Hasta que la encuentran Ahí entre los dos Se aseguran el resultado Es ese dolor Además el ensañamiento Que es lo que tú dices Después lo graban La revelación de secretos Entonces la verdad Es que es escalofriante Y a mí me preocupa Que chicos jóvenes Que no sé En mi época Y tampoco soy tal mayor Con 16 años No, no he dicho más de eso Estás pensando en otras cosas ¿No? Que con 16 años Ya estés pensando En cómo matar a una persona En cómo darle forma En cómo asegurarte el resultado En perseguirla En ensañarte En grabarlo Yo es que A lo mejor El fallo aquí Está en la educación Que estamos dando A nuestros jóvenes Que efectivamente No es la adecuada Ay señor Polonia Castellanos Muchísimas gracias Por acompañarnos Y por realizar Tu análisis Siempre certero Un saludo Muchas gracias Un saludo Gracias Buenas noches Como último dato Estos dos individuos Cogieron al hombre Y lo empujaron Contra la cabeza Contra un banco De piedra Que barbaridad Esta Detox Es La solución Para todas aquellas personas Que de pronto Aparezcan Con una copita Además Si han tenido Una noche larga De fiesta Con familiares Con amigos Con compañeros de trabajo Si han terminado Cansados Si con alguna copa De más Habrá en exclusiva La solución En Naturhaus Llega Staff Detox Es el remedio Que acaba Con esas resacas Eternas Del día siguiente Para más información Visita tu centro Más cercano Visítanos En naturhaus En naturhaus.es Recuerda Hay que vivir Con moderación Hay que beber Y vivir con moderación Hay que beber Con moderación Es una droga Pero naturalmente Si hay una noche De resaca Por un disfrute Ahí está la solución Staff Detox Naturhaus Volvemos enseguida Para tomar ya La recta final Del programa Y viene con curvas Ya verán La recta final La recta final La recta final La recta final La presencia Del colágeno En la composición De huesos Piel Ligamentos Cartílagos Y tendones Es imprescindible Para frenar Su deterioro Sin embargo A medida que envejecemos Su producción Se reduce Colacel Antiox De mundo natural Combina en una misma toma Colágeno hidrolizado puro Antioxidantes Ácido hialurónico Y vitamina C Que contribuye A la formación Normal de colágeno Haz del tiempo Tu gran aliado Colacel Antiox Una noche larga De fiesta Con los amigos Has terminado Cansado Y con una copa De más Ahora en exclusiva En Naturhaus Staff Detox El remedio Que acaba Con esas resacas Eternas Del día siguiente Acércate A tu tienda Más cercana O visita Naturhaus.es Naturhaus Es el mejor método Para perder peso De forma saludable Y sin pasar hambre Desde la primera visita Una asesora Te enseñará A cambiar tus hábitos Hasta alcanzar Tu peso Perfecto Lo conseguirás Gracias a complementos Alimenticios A base de extractos Naturales Y platos Deliciosos Apúntate ya En tu centro Naturhaus Más cercano Y online A través de Naturhaus.es Naturhaus 30 años de experiencia En nutrición Y dietética ¿Tiene el armario Lleno de ropa Y por mucho que lo intenta Nunca está ordenado? ¿Le cuesta encontrar Sus prendas favoritas Cuando más las necesita? Tenemos la solución Les presentamos Space Triangles Un revolucionario dispositivo Especialmente diseñado Para ser colgado En las perchas Y liberar hasta el 70% Del espacio De su armario En tan solo unos segundos Space Triangles Están fabricados Con materiales Muy resistentes Para que se puedan colgar Varios de ellos Verticalmente Junto con sus prendas Consiguiendo así Que el ahorro de espacio Sea aún mayor Miren Su espacio Puede pasar de estar Hecho un desastre A tener un aspecto Maravilloso En muy poco tiempo Y presten atención A todo el espacio Que hemos ganado Es tan sencillo Como colocar un Space Triangles En cada percha Y colgar su ropa En ellos Cualquiera puede hacerlo Y como son muy resistentes La cadena podrá ser Tan larga Como se lo permita Su armario Space Triangles Es una forma sencilla De liberar espacio En el armario En solo unos minutos Cambié su aspecto Por completo Ahora puedo ir De compras otra vez Además Pueden usarlos En cualquier percha Sin importar Si son de plástico De madera De metal Incluso las de terciopelo El secreto Está en su ingenioso Diseño deslizable Que permite colocar Una percha Sobre otra Sin que la ropa Se arrugue Deje de perder tiempo Cada mañana Buscando en el armario La ropa que quiere ponerse Porque Space Triangles Le permite guardar Sus prendas conjuntadas Para que todo Le resulte más fácil También son muy prácticos Para colgar bolsos Cinturones O cualquier tipo De complemento Solo hay que meterlos Por el colgador De la percha Y empezar a colgar En ellos La prenda Que queramos Llame ahora Y obtenga su set De 8 Space Triangles Por el increíble precio Que aparece en la pantalla De su televisor Pero esperen Que esto no es todo Si se dan prisa En llamar Y son de los 100 primeros Clientes En hacer su pedido Conseguirán un segundo set De Space Triangles Completamente gratis Ya saben Dense mucha prisa En hacer su pedido Porque esta es una oferta Por tiempo limitado Y exclusiva Para la televisión Así que no pierda Más tiempo Y llame ya Y mientras que nos disponemos A contarles otro suceso También de menores Inevitablemente En esta pausa Susana y yo Hablábamos Y Susana comentaba Parece imposible Que 7, 8, 9 Noticias diarias Sobre sucesos En la huella del crimen O sea esto Quiero decir Sucede Además es crónica Toda absolutamente actual Menos los programas especiales Que ya saben todos ustedes Por cierto Este jueves Vamos a hacer El lado oscuro De San Valentín No les digo más El jueves Programa especial Como les decía Salvo los programas especiales Que tiramos de hemeroteca Siempre hablamos De sucesos De actualidad Que casi acaban De ocurrir Y mira tú Y hoy que son todos Tan tremendamente violentos Pues me ha comentado Susana Otro suceso Que no llevábamos En cartera Pero que me parece A mí que aligera Y mucho El dramatismo Tremendo De los casos Que lleva hoy Esta edición De la huella del crimen Ha sucedido En la isla De Ibiza Se trata de una mujer Que ha sido denunciada Por acoso La ha denunciado El profesor De su hijo Al parecer Sufre de De persecución De acoso Ha sido denunciada Y lo más grave Ha sido detenida Digo grave No porque yo Esté emitiendo Ningún juicio En absoluto No conozco En detalle Este suceso Sino Simplemente En este caso Porque nos dicen Mucho de la noticia Si ha sido detenida Esto no ha sido Una broma No, no Para nada Cuéntanos Susana Parece ser que ha sido Detenida Tras varias denuncias Del profesor De estas escolares De De esta mujer De la madre De la madre De esta mujer De la acosadora Parece ser Pues que estaba Venía Durante un montón de tiempo Sometido a acoso sexual Llamadas Insistencias Entonces el hombre No había puesto Solamente una denuncia Había puesto Varias denuncias Y ya los compañeros Han procedido A la detención De esta persona Que es lo que Estábamos comentando Que parece Que es que Los hombres En muchos casos No sufren Este tipo De actuaciones Y mira Casos como este Pues no Vienen a pensar Que efectivamente Que sí que lo sufren Y que hay que denunciarlo También No, no Y que ha sido Detenida Que naturalmente Tenemos aquí A una policía Como Susana Sánchez Y naturalmente Sabe que detrás De una Mire Los Mossos de Escuadra No han detenido Al Magrebí Que ha Agredido brutalmente A diez Mujeres En un andén De Barcelona Dejando a una Con el tímpano Reventado Y ya sin Sin audición Para toda su vida Pero mira Esta mujer Sí que ha sido Detenida En Ibiza Bueno Pues seguimos Con menores Si anteriormente Hablábamos De este individuo De dieciséis años Que tiene que estar Seis años Internado Que además Con Polonia Castellanos Comentábamos Que nos extrañaba ¿Verdad? Estar dieciséis años Le cayó Una pena De seis años De internamiento Todo esto Por matar Brutalmente A un ser humano En fin Tenga dieciséis O tenga los que tenga Pero en fin Estos son otros Lópeces Que diría Que el verdad Bueno pues Ahora les contamos Cómo Se ha detenido A dos Personas Uno de ellos Menores Por agredir Al alcalde De Aranda Ha sido La noche Del carnaval ¿Y por qué Nos hacemos eco De esta noticia? Pues por La falta De respeto De los menores Y por la deriva Violenta Que al parecer Tienen a la luz Naturalmente De las informaciones Que nosotros Facilitamos La víctima El alcalde De Aranda De Duero A través de un comunicado De prensa Explicaba Que había sufrido Una agresión Al recriminar Y aquí está La madre del cordero Su actitud A un grupo De personas Que trataban De entrar A empujones A un centro Se llamaba El Saboy En la calle Puerta Nueva Como consecuencia De este reproche El primer edil Sufrió una agresión Brutal Que le ha producido Enormes hematomas E inflamación En toda la cara Inflamación Mandibular De los dos agresores Fue el menor De corta edad El que le propinó El puñetazo Más tremendo En el pómulo En el pómulo Y el mayor De edad Le empujó Bueno Ha sido trasladado Al hospital Afortunadamente Pues bueno No hay nada De gravedad Pero oiga A mí me parece grave Todo esto Totalmente Es lo que decimos De la falta De respeto Y de la educación No sabemos Si conocían Al regidor Al alcalde Estos menores En una localidad Pequeña Lo más normal Es que sí Claro Pero vamos Que por el hecho De que le recrimina Por que no accedáis De manera compulsiva O lo que fuere Que le propinen Que le agredan Pues hombre No viene A cuento Es verdad que ya están En libertad Que imagino Que bueno No sé Si con cargos O no Pero se procedió A la detención Entonces claro Pues apelar un poco Pues a la educación Y al respeto Que hay que tener Y que algo Estamos haciendo mal En esta sociedad Pues que los menores Pues tienen que Tener comportamientos Cívicos No este tipo De actuaciones La investigación Descarga Descarta totalmente Que detrás De este suceso Haya un motivo Ideológico Simplemente Son unos macarras Y ya está Y se creen Que todo el monte Es orégano Alguien les recrimina Porque Están causando Un revuelo Gente maleducada Gente que no Ha recibido Formación En su casa Al parecer Y la emprende A puñetazos Contra un edilo Contra cualquier otra Persona Es verdad Que comparado Con el resto De casos Esto parece En cosquillas Para lo que Habitualmente Contamos Pero esto Es un suma Y sigue Que intenta Demostrar Que naturalmente La ley Del menor Nuevamente Está fallando Y no nos vamos A cansar De repetirlo Absolutamente Nunca Supongo No sé Si se pueden Contar estas cosas Pero A título Privado La policía Os enfrentáis Lo decía Polonia Hace muy poco tiempo Nuestra abogada Es que bueno Te encuentras con personas Que serán menores de edad Pero que naturalmente Por su corpulencia Por su fuerza Por su falta de empatía Y por su absoluta locura Es como Vamos Es que a veces Es muy difícil ¿Cómo os manejáis Cuando Hay un menor Detrás de una llamada A la policía A ver En el caso De los menores Los compañeros A ver Se pide la identificación Lógicamente Con el DNI Si tienen DNI Y se ve Que es un menor Pues el tratamiento Que tiene Que ya sabemos Que son inimputables Que no tienen responsabilidad Penal Si que es verdad Que de 14 a 16 años Tienen Otro tipo De responsabilidad Y A ver Y si no Se determina A la edad Pues Se les traslada A comisaría Efectos de identificación Y efectos de protección Y se les llama A los padres Pues para que acudan Porque es un menor Pero efectivamente Lo que estabas comentando Y lo que decía Polonia Que ante un chaval De 16-17 años Corpulento Pues que parece Que tiene 18 Pues a veces O 35 Pues es muy Es muy complicado Entonces Pues los compañeros Sobre todo Sobre todo Los compañeros De la policía Bueno en nuestro caso De policía nacional Que están en seguridad ciudadana Que están en la calle Pues tienen que tener Mucha mano izquierda Y Ahí voy Ahí voy Ahí voy Claro No sé si es una leyenda negra Pero Estos individuos menores Que son capaces De hacer Estas salvajadas Tan brutales Y tan terribles Se jactan Naturalmente Cuando les detienen Porque ellos Son inimputables Es decir Se chotean De la policía Pues Lamentablemente En muchos casos Sí Y ellos Bien que lo saben De hecho En muchos delincuentes Que son menores de edad Que lo saben Que delinquen Hasta que tienen La mayoría de edad Que esto vamos Nos lo cuentan Los compañeros de seguridad De ciudadanos No es que yo Como sin menores de edad No me va a pasar nada Entonces Pero claro Ya son pues Delincuentes en potencia Que luego con la mayoría de edad Pues ya harán Otro tipo de De cosas Y es un tema Muy complejo Que Que lo que digo Porque claro Luego Lo que te dice la ley Es que tiene que tener Un tratamiento especial Por el hecho de ser Menores A la hora de trasladarles A la comisaría No les puedes meter En un coche rotulado De policía Sino que tiene que tener Un dispositivo Camuflado Para hacer el traslado En fin Y bueno Pues un tratamiento De que no menos cabe Su integridad Con toda la prevención Del mundo No claro Claro Es que son menores Es que la ley La ley está así Y en muchos casos Son delincuentes Y se lo saben perfectamente O sea lo que has dicho Tú es así Que bueno Yo como soy inimportable Pues aquí Puedo campar a mis anchas Pero claro Qué provocación A la policía Es lo que hay Es lo que Las leyes que tenemos Qué provocación A la policía Cinco años De cárcel Para un hombre Que abusó Sexualmente De su sobrina Fíjense Entre qué edades Entre los cuatro Y los ocho años La resolución Un judicial Contra la que cabe Recurso de apelación Ante el Tribunal Supremo Recalca Que los hechos Han quedado demostrados Confirmando La integridad De la condena Que también incluía La prohibición De acercarse A menos de 500 metros De la víctima Y le imponía Una medida De libertad vigilada Que habrá de cumplir Tras la pena impuesta De cinco años También Y en concepto De responsabilidad civil Derivado De la infracción penal Se le condenó A pagar Una indemnización De tres mil euros Por daño moral Los hechos A los que nos estamos Refiriendo Se remontan A los años 2012 A 2016 Es decir Entre Las edades De cuatro Y de ocho años De la niña Cuando el condenado En principio Sin antecedentes penales En diversas ocasiones Y con el fin De satisfacer Sus deseos sexuales Aprovechando Que se quedaba En el domicilio familiar Solo con la pequeña Con su sobrina Para cuidarla Porque su madre Trabajaba Comenzó los abusos Cuando la niña Tenía cuatro años Y así ha sido Hasta los ocho Pues es Vamos Es espeluznante Que de hecho Incluso Hemos leído Tocamientos Frotamientos Incluso cuando se quedaban A solas La obligaba A ver vídeos pornográficos A una niña A una menor Que le condenan A pagar 3000 euros Por el daño moral Esto es Vamos a ver El daño Que va a sufrir Esa niña Ya de por vida Pues probablemente Va a tener que estar En un tratamiento psicológico Con unos traumas Tremendos Porque no me lo quiero imaginar Una niña Viendo vídeos pornográficos Y tocamientos De su familiar Miren que dramatismo Además Lo que es la vida Fíjense Una vez Que la menor Claro Pues Porque claro El tiempo fue evolucionando Con cuatro añitos Intuyo yo Que la criatura Pues no se enteraría De nada Quizá ya con ocho años De una manera o de otra En su inocencia Fue atando cabos Bueno Pues cuando ya Se dio cuenta Un poco De Bueno De que estaba haciendo Su tío Con ella En una conversación Que mantiene con la madre Se lo voy a leer Porque no quiero Errar en ningún dato Me parece muy emocionante Miren Había Días Días antes De que ella confesara La madre Le confesó a la hija Que había sido víctima De abuso sexual Cuando era pequeña Cuando tenía 13 años Le relató la madre Y Que también Ella había estado Sufriendo abusos Como consecuencia De estos hechos La menor tuvo Que recibir Tratamiento psicológico Que cosas Tiene la vida ¿No? Ya Totalmente Y el tema es ese Que ya Esta persona Esta personita Ahora mismo Que todavía Es menor El desarrollo Que va a tener Posteriormente O sea Con una serie De traumas Va a tener que estar En tratamiento psicológico Yo creo que toda Toda su vida Porque quedarte Al cuidado De un familiar Como es tu tío Y que ocurran Este tipo De salvajadas De delitos Pues es Es perlundante Y además Que se mantenga Durante 40 años No por Dios Durante 4 años Es evidente Que 4 años Es un tiempo Bastante considerable Es decir Que la niña Intuyó Que tiene que tener Conductas extrañas Lo que me extraña Valga la redundancia Es que la familia No se enterará Durante 4 años Y que no dijera Nada la niña En su casa Con sus padres O sea Es muy importante Cuando tú dejas A los menores Al cuidado De alguien Hombre Lógicamente Yo entiendo Que cuando tú Dejas a tus hijos Al cuidado De otra persona Tienes absoluta Confianza Sí Pero hay que estar Muy pendientes De los comportamientos Minuciosos De los menores Entonces Sí que es verdad Lo que estás comentando Tú Que resulta 4 años Sorprendente Que la niña No dijera O los padres No se dieran cuenta O no sé O lleva a pensar Que no le hacían Mucho caso O que O que la niña A lo mejor Se lo guardaba Para sus adentros Que también puede ser Que es que En el tema De la psicología Parece que ha confesado ahí Ya claro En esa conversación Que mantuvieron madre e hija Pero al cabo del tiempo O sea Es lo que dices tú Que al cabo de tantos años No haya ningún indicio Ningún detalle Que tú veas Como padre De esta niña Le pasa Le pasa algo O pasa algo En esa casa Cuando se queda Al cuidado del tío No sé Pero hay que tener Desde aquí Decir que hay que tener Muchísimo cuidado Con los menores A ver a quien dejamos Que lo hemos visto En otros programas Que lo has tratado María José En el caso de guarderías O de cuidadoras De cómo tratan A menores De estar muy vigilantes Con los niños Pues para prevenir Que no se den Estas situaciones Decías que Claro Que los padres Dejan A sus hijos Con personas De absoluta confianza Pues bueno Pues todo es muy relativo En la vida Uno puede poner La confianza en algo Y después viene Acontece un drama Verdad Y uno se pregunta Por qué Vamos a recordar La infecta Guardería Creo recordar En Pozolo de Alcarcón En Madrid Una zona De altísima renta Donde Deportistas Multimillonarios Llevaban a sus hijos Y fíjate El trato Que les daban Vamos a recordar También en este programa Como Cuidadoras Que a veces No están muy reguladas Porque El dinero Da para lo que da Y hay personas Que asisten A pequeños En casas Y bueno Estuvo maltratándola Durante años Aquí la pregunta Es la misma Oiga ¿Cómo se puede Mantener esto En el tiempo? Supongo que la policía Ahí tendréis Algún protocolo A ver Nosotros No estamos pendientes De todas las guarderías No, pobres Ya me imagino Por Dios No, no, claro No se puede O sea Demasiado hacen Lo que digo Las unidades de familia Atención al menor Por eso la importancia De cualquier comportamiento Extraño Pues que se pongan Conocimiento O de trabajadores sociales O de la Fiscalía de Menores O de la policía Que se denuncie Es muy importante Estar pendientes Y la prevención Pero claro En el caso que comentabas De la guardería De Pozuelo Es que estuvieron Durante un montón de tiempo Y era una guardería De élite Que se pagaban Dinerales Y trataban a los menores Pues a guantazo limpio Entonces Claro Hay que estar muy pendientes Y hay que tener muchísimo cuidado Y estar muy pendientes De los niños Cualquier caso Cualquier cosita Que nos llame la atención Pues poner Ir a la comisaría Plantear la denuncia Y se inicia la investigación Y nos vamos a despedir Con un suceso tremendo Esto de que Te caiga un rayo Comentábamos con Susana Antes de empezar el programa Digo Fíjate lo que Lo que es la vida No dicen que Es más fácil Que te caiga un rayo A que te toque la lotería Pues ha sucedido Ha sucedido En Indonesia Vamos a ver El vídeo Que bueno Se ha hecho viral Que también nos ha llamado Poderosamente la atención Se trata De un futbolista Que ha muerto Ha caído Fulminado Por el impacto De un rayo Durante un partido Amistoso Este pasado sábado Ven Pueden Pueden comprobarlo Verdad Ha sucedido En Indonesia Se trata O se trataba De este joven De este jugador Septian Rarjar Un jugador De fútbol De 34 años El vídeo De cómo el rayo Impacta sobre el jugador Pues se ha viralizado A través de las redes sociales Durante las últimas horas Y ha dejado Estupefactos A muchos Usuarios Del antes Twitter Por la No sé La brutalidad De las imágenes Algunos medios locales Explican Que el jugador Todavía respiraba Después del impacto Del rayo Ven Cuando se han acercado A él Y que Trasladaron A este joven A un hospital próximo Pero que murió Poco después Por la gravedad De las quemaduras Y andaba El hombre Pues en el campo De fútbol Disputando su partido Como es la vida ¿No? Totalmente Es que parece Que era su destino No sé Es que es increíble ¿Tú crees en el destino? Yo creo que sí Y no sé Y hagas lo que hagas No puedes escapar a él Bueno Lo puedes modificar un poco Pero si está Yo creo que en este caso En concreto Lo que está de Dios Está de Dios Yo creo que sí Pero es que a las pruebas Me remito O sea Yo no lo había visto El vídeo Lo estaba comentando Y digo Vaya la última noticia Pero no lo había visto Y me ha sorprendido Que parece que iba para él O sea Toma tú Tienes tu hora y tu día Es increíble En un campo tan grande En un campo tan grande Es impresionante Y actúa De pronto Es que parece Que desde arriba Le han disparado Ahora tú te toca Porque No sé No sé Vamos a ver Esto es un poco Es una forma Que tenemos de terminar Ya la verdad Hotel Las Dunas A un lugar mágico En renunciar A la actividad Y a la vida saludable Descubre Hotel Las Dunas Heltan de Spa El más exclusivo De toda la Costa del Sol Muy buenas noches a todos Mañana más Y recordarles Que el jueves En la huella del crimen El lado oscuro De San Valentín Susana Sánchez Muchísimas gracias Como siempre Un placer Tenerte en el plato Muchas gracias A ti Nosotros nos vamos Descansen Mucho Y que no tengan pesadillas Que para eso Ya estamos nosotros Para dárselas Buenas noches a todos Buenas noches a todos Buenas noches a todos